Cuando sonó sola, soñé al horizonte, Si lo so, c'e luce, luce, una stanza cuando manca el sol, Se no ci sei tu con me, con me, su le finestre, Mostrará tu el mi cuore que hay acceso, Si lo so, chiudi dentro me la luce que hay contratto per strada. Time to say goodbye. Time to say goodbye. Time to say goodbye. Cuando sea lontano, soñé al horizonte, Si lo so, c'e luce, c'e luce, c'e luce, c'e luce, c'e luce, c'e luce. Time to say goodbye. Time to say goodbye. Time to say goodbye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!